Me pidió que le escuchara Que me calmara y no era lo que parecía O desde si para idiotas estudiará Me dijo para y bajale a tus groserías Le dije ya no eres nadie Pa' corregirme mucho menos por denarme Y que si un día quisiera aprender principios Seguramente buscaría en otra parte Y cegado por el coraje Le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje No me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve Duró lo suficiente como para herirla El momento me costó de entenderla Y ahora como le hago para conseguirla Borracho le dije vente Hoy vuelvo insano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Estoy pagando Y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y el día siguiente la cruda Me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa Y una probada de mi propio chocolate Borracho le dije vete Hoy vuelvo insano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Estoy más solo que el mismo sol Y tengo deudas, debo un perdón pero me 준비ben Hablando nadamania Se volverá a decirlo Cuando te vas a escribir Gracias por ver el video.